¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está padre! Yo pensé que era la Sirenita O sea, era la Sirenita No, creo que es Poison Ivy Pero está muy padre Porque no dice Disney Dice DC Entonces creo que es la Poison Ivy Y bueno, viene de esta La vi la abuelita De lo que viene siendo Free Surprise Little People Y viene esta Que esta Nunca me había salido Nunca la había encontrado Y vean Esta viene de Little People Y trae como un sombrerito Su pelo café Así como una cebollita ¡Qué bonita esa! Nunca me había salido Viene también el Sheriff Que creo que tampoco Nunca me había salido Me había salido O a lo mejor sí Pero sin la estrella A lo mejor nada más sin la estrella No estoy segura Está muy padre Vean Viene este Mr. Cloxworth A ver Vamos a ver si funciona Mr. Cloxworth A ver Ah, sí Es que Aquí en esto Creo que no va a funcionar Bueno, sí Sí, sí Sí, sí Sí funcionó Ok Entonces de cuerda Y bueno, es Mr. Cloxworth Este camina Y este es de Burger King Viene una Una campanita Me encantó la campanita Vean Trae brillo Así en las salas Está muy bonita Ahí se cae ¿Por qué se cae? Ahí está Viene esta Esta es de Ah, esta es de Wendy's 1900 de Hanna-Barbera Esta es de Cuando salió Este Yogi Bear De cuando era súper popular El programa de Yogi Bear Y bueno, es esta Y trae así como Rueditas Para que camine Viene el conejito este Y este Es el de Rosita Fresita Es uno de los personajes Que salen en Rosita Fresita Bueno, de Rosita Fresita No sé si ahora salen Los de hoy Viene también esto Esta es una Slap bracelet Oh my gosh Tenía años De no ver una de estas Vean Es una pulsera Y esta se llamaba Slap bracelet Porque le dabas así Y la ponías ¡Qué padre! Viene un Little people Señor Un little people Con cabello café Un mamut Vean que padre este Es una figurita Pero me gusta Un dinosaurio Un little people En rubia Una señora rubia Un señor en naranja Viene otro más de estos Dice 1993 Estos son antiguos Y sí De hecho Sí supongo que son antiguos Porque Miren ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Me encanta! Me salieron dos pulseras De estas Están geniales Me salieron dos pulseras De estas Viene también Este Que es un Calico Critters El papá De Calico Critters ¡Vean este! ¡Qué precioso! Es un grandecito Y vean Trae una Ladybug ahí ¡Vean eso! Es como un Como un elfo Un duende ¡Qué bonito! Viene el Tamper Tamper Me gusta Tamper Uno de los personajes De Bambi Miren estas Estas son de cerámica Estas de hecho Son así como Como para cuando Coses No sé cómo se llaman Estas cosas Pero mi mamá Yo me acuerdo Que las usaba yo Como un ojoso No sé ni cómo Se gustan Viene también Esto Viene Un osito Cariñosito Viene este Este parece Como un Un personaje De Pooh Pero No lo es Es un chocolate Este es un chocolate Y lo sé porque Es de 1988 Es de una serie Que salió Que se llamaba Cherry Cherry Cherryberry Muffin Algo así O Cherry Mary Muffin Sí creo que Cherry Mary Muffin Era una muñequita Este Que hacía pasteles Era como de Cupcakes Y venía con personajes Así Chocolatitos Galletitas Cucharas Y así Era el set Entonces sí Ese es uno de los personajes Que venía con ella Qué bonito Me salió Un chocolate chip Como un chocolate De esos de besito Aunque parece otra cosa Viene también este Que viene siendo Un como Un señor Del Oropipo Y otro Del Oropipo Y esos son como chiquitos Son más chaparritos Que los otros Y luego viene Ah vean Viene otro de este Sí Sí Son iguales Se me salieron Dos Sheriffs Y viene también Este Un vaquerito Viene Este señor Viene Un dinosaurio Y por último Viene Esto Que Dice 1991 Este me parece Que es de Podría ser De Los repollitos Un cepillo Para los repollitos Y esto es de 1991 Está padrísimo Para el Peine Y pues Eso ya es Todo lo que venía En esta bolsita Y les digo Venían Pues todo esto Más también venía Pero bueno Eso lo vamos a estar viendo En otro video En esta ocasión Wow Que fue mi favorito Me encantó Este Está bien bonito Este duendecito Me encantó también Esta señora Se me hizo muy bonita Y me encantó Bueno Las pulseras Definitivamente Creo que en esta ocasión Mis favoritas son las pulseras Esta y esta Porque no las había visto En tantísimos años Déjenme saber Si ustedes ya las conocían Me encantaron Estas pulseras Pero bueno Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchas gracias Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito